A los señores miembros del consejo les solicito muy gentilmente poder consignar su voto. La palabra lo tienen para lo que correspondía dentro del orden del día. Creo que aquí ese no es el espacio, no es el espacio, así como lo acaban de decir, la ciudadanía se merece respeto. El haber llegado a este punto y presentar de alguna manera otros argumentos, otra presentar otro discurso, pues eso hace que también se respete a la ciudadanía y se falta el respeto al pleno del consejo metropolitano que estamos aquí. Hemos revisado todo un expediente, hemos trabajado cada uno de nosotros para llegar a este punto. Considero fundamental dentro de la participación que se establece en el orden del día que se aprobó, todos nos dejamos a lo que esté establecido ahí. Merezcamos respeto, exijamos respeto, por favor. No estamos aquí para hacer esto de un show. Esto es un show. Si queríamos un show, nos vamos a un teatro, pues, o sea, alguna cosa. Pero la ciudad merece respeto. Y nosotros también porque somos los representantes de la ciudadanía, por favor. El concejal Fernando Morales. Muchas gracias, señor vicealcalde. Compañeras, compañeros concejales, distinguido público presente, señores medios de comunicación, y señores que están haciendo la exposición. Yo creo que lo prudente es que podamos llenarnos de paciencia, de entendimiento, podemos tener muchas críticas, de ambos lados, a todas las personas. Seguramente no compartimos criterios, pero el respeto es justamente lo que va a fortalecer la democracia. Y yo sugiero, compañeros, y les sugiero a la persona que está haciendo la exposición, que obviamente se enfoquen en lo que ustedes consideren pertinente, que lo hagan con respeto, que no aludamos a nadie, y que los señores concejales y señoras concejalas, únicamente en el tiempo que usted tiene establecido, le escuchemos, y luego lo que corresponde con la parte. Si usted menciona cualquier tipo de acción que va a realizar, está dentro de su tiempo, pero creo que es lo prudente y lo responsable con la ciudad, para que no haya ningún pretexto de que no se le dio el tiempo, de que no se escuchó. Y aunque no, no tiene sentido. Entonces, es menester que en este punto el señor denunciante aclara si resiste o no de la acción, para seguir de, no seguir perdiendo el tiempo en explicaciones innecesarias. A ver, perdón, señor vicealcalde. Adelante, por favor, confírenos de este tema, que es un punto de información. A ver, por favor, por favor, si estamos en el uso de la palabra, o sea, no es un careo, yo he expresado en, en, haciendo uso del tiempo que tengo, legalmente lo puedo hacer. Si es que considero que no debe tratarse este tema del consejo, y retiro en derecho, y considero que debo retirar en derecho este proceso, tengo el derecho a hacerlo. No someterme a un careo, ni, ni tampoco a la crítica, porque si se trata de crítica, hay treinta por ciento más de crítica contra ustedes. Y este no es un tema de personas, y con todo el respeto y se los digo, porque hay muchas personas a las que aprecio yo acá. Este es un tema de funcionarios electos. Y es por eso, señores concejales, que considero yo, a título personal, que no puedo ser parte de esto, que no estoy de acuerdo en ventilar este proceso aquí, en el consejo metropolitano, que activaremos otros mecanismos. Y sí, expresamente ratifico el retiro, el retiro de mi denuncia a través del desistimiento, que ya el doctor pedirá las diligencias del caso, y agradezco su tiempo, el de los quiteños, y procedo a retirar. Nada de lo que se pueda decir aquí, en esta audiencia, respecto a las pruebas presentadas, se dirá de nada, porque prácticamente ya está decidido el voto en contra. Gracias, doctor Ario. Muchas gracias, doctor René Belón, tiene el uso de la palabra. Señor vicealcalde, le pido de favor, estamos nosotros, le pido de favor, en el uso de la palabra, en la hora. Señor. Ustedes son jueces. Ustedes han retirado. Ustedes tienen que escuchar. Hay la contradédica de la otra. Voy a permitirme, disculpe, voy a dar el uso de la palabra, doctora, señora Pablini Surieta, por favor, tiene el uso de la palabra. Concejala. Punto de orden, concejal Omar Ceballos. Punto de orden, concejal Omar Ceballos. Señor alcalde, este era un día triste absolutamente, por todo lo que está pasando, pero yo no pensé que tenía terminado así esta sesión del consejo. Realmente, señor alcalde, hemos asistido a un show al que me ha convocado y toda la ciudad está hablando. Ya no puede usted seguir dando la palabra, señor alcalde, porque el denunciante, el denunciante se ha retirado del proceso. Por lo tanto, ya no corresponde que usted desea la palabra nuevamente al abogado. Aquí, en este momento, han terminado ellos y han hecho el ridículo ellos frente a la ciudadanía. Los concejales hemos estado aquí para defender y fiscalizar a la ciudadanía de Quito y hemos estado aquí presentes dando la cara, no prestándole a un show como estos están haciendo. Gracias, señor alcalde. Concejala Paulina Insurieta, por favor. Queridos compañeros concejales, yo también considero que es importante escucharnos entre nosotros. Le doy a los señores, por favor, por favor, o sea, me parece que también eso es parte de nuestra formación y educación. Le doy a lo que tome asiento, por favor. Con respeto a lo que acaba de suceder, me parece una falta de respeto completa del denunciante, porque si tiene los descargos, los descargos son técnicos, no son, no hemos venido aquí para generar furia ni odio contra los y las compañeras concejales. Yo creo importante que hay que ser maduros políticamente, y esto no ha sucedido. Me parece una falta de respeto, señor vicealcalde, lo que está sucediendo, y obviamente no se puede permitir. Por favor, les pedimos a los medios señores de la metropolitana, por favor, que afuera, estamos sesionando. Siga en el uso de la palabra, por favor, concejala. Terminó el uso de la palabra, concejala. Tiene el uso de la palabra la concejala Analia Ledesma. Le doy a los señores metropolitana. Muchas gracias, señor alcalde. Seguro vicealcalde. Yo pienso que si queremos un espacio de entrevistas, que sea fuera de la sala de consejo. A los únicos que vamos a escuchar es a las concejales. Concejala Analia Ledesma tiene el uso de la palabra. Permíteme un ratito, termino de dar la palabra, yo voy a, estamos, concejala Analia Ledesma tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor vicealcalde. Muy buenos días, compañeras, compañeros concejales. Acabamos de asistir a un evento insólito, un evento tétrico. Si queríamos un espacio de entrevistas, un show mediático, este no es el consejo metropolitano. Es un organismo que se respeta, que se ha quemado las pestañas revisando las cuatro mil fojas para llegar el día de hoy hasta acá. Hasta acá para que se nos haga un sujeto de burla y show político. Señor vicealcalde, usted tiene que tomar las medidas que corresponden. Los señores concejales, hemos hecho la tarea y estamos dando la cara a Quito. A Quito que quiere librarse de los problemas de presuntos actos de corrupción. Quito necesita tranquilidad, Quito necesita gobernanza, no necesita shows mediáticos. Muchas gracias, señor vicealcalde. Tiene el uso la palabra el concejal Marco Cuyaguazo. Compañero vicealcalde, compañeros concejales. Nosotros lo hemos tomado con absoluta responsabilidad de este asunto. Absoluta responsabilidad. Creo que todos nosotros hemos leído lo que más hemos podido, la documentación, y hemos analizado, reanalizado, cogido textos, estudiado la constitución, para dar un voto razonado, para dar un voto de conciencia. Unos a favor, otros en contra, no importa. Pero aquí estamos, aquí estábamos, escuchando la intervención del señor Año, con todo respeto como él se merece como ciudadano. ¿Y qué sucede? De pronto un tiempo desperdiciado, yo sé, todo nuestro tiempo es para el pueblo quiteño. Todos nosotros, compañeros, seguramente, ¿cuántas cosas en beneficio de la ciudad la hemos dejado por estos procesos? Que está bien invertido ese tiempo, pero no que se llegue a este punto. No así, no así, no juzgo a nadie, no juzgo a nadie, ni al señor Año, ni a nadie, no. Sino que aquí estábamos dispuestos a escuchar la réplica, contra réplica, de lo que sea, y dispuestos a dar con toda responsabilidad nuestro voto. Nada más. Gracias, señor. Tiene el uso de la palabra el concejal Luis Reina. Creo que ha sido evidente, los ciudadanos pueden ver desde declaraciones de hoy en la mañana, que varios concejales, y uno específicamente en un medio, en su medio de comunicación, Luis Reina, ha dicho que votaría en contra y que es la disposición del voto. Entonces, nada de lo que hubiéramos podido probar el día de hoy en la audiencia, hubiera servido, porque ya estaba decidido. Pero sí se probó. Y finalmente, por supuesto, en el informe de esta de la comisión prácticamente ratificó todo el contenido de mi denuncia, pero a la final depende de los judiciales. El problema es que si es que seguíamos adelante con el proceso, todas estas pruebas instituían ya causa juzgada, no podían ser usadas nuevamente. En la tarde de otra votación, usted considera que no va a pasar entonces. ¡Con todo a veces! Se queda yunda, se queda yunda en el cabello. Este no es el único proceso, recordemos, y no bajemos las manos quiteñas. El proceso más puro que nos da la constitución para removeran autoridad del cargo es la revocatoria. Y vamos con el voto de los ciudadanos. No podemos dejarles el voto de los ciudadanos. ¿Por qué esta vez el CNS y pasaría la revocatoria? Porque esta vez ya no habrán manipulaciones políticas. Quito está indignado, Quito está vigilante, a Quito se le respeta. A Quito no se le hace. Por supuesto que hay acciones, hay acciones. Hay varias agrupaciones que lo están haciendo, nosotros hemos tenido el cuidado lógicamente de apoyar, pero pedir que haya coherencia y que no haya muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a algunos colectivos ciudadanos para que efectivamente esto se pueda dar, doctor. Sí, efectivamente, es evidente y de conocimiento público, el señor alcalde de Quito, doctor Conque Yunda, tiene suficientemente calamidad para poder estar en el puesto en el que está. Tenemos procesos penales, hay investigaciones, hay procesos administrativos, todo su contingente intelectual, está sentado, en la defensa. Mientras tanto, el pueblo de Quito está abandonado, no hay obras, hay inseguridad, hay asesinatos, hay violaciones, día y noche. No tenemos quien nos represente con la veña de los señores concejales. Lo que tenía que suceder es hoy, efectivamente, darnos el tiempo correspondiente y proceder a la votación, o efectivamente, si es que el señor Alio quería desistir de la acción, pues permitirle, porque así permite la ley, estamos en un estado constitucional de derechos de justicia, para eso tenemos formas de terminar los procesos, la mediación, el arbitraje, tenemos la transacción, tenemos en el desistimiento, tenemos la renuncia de un proceso, pero los señores ni bien escucharon una palabra que era yo, todo el mundo pidió la palabra, eso pasa porque realmente desconocen la ley, porque si supieran la ley, estuvieran callados, escucharan, y eso es lo que le dijo el concejal Morales, por favor, escuchemos a las partes que expongan, y luego nosotros resolvemos, o nosotros tomamos la palabra, pero los señores concejales no hicieron. Y aquí, ¿quién estuvo abanderando? Es el señor vicealcalde, quien es el responsable de esta unidad. Doctor, el doctor Ayo también, no, perdón, el doctor representante, el abogado representante del alcalde Jorge Yunda dijo que no había los argumentos jurídicos para que el proceso siga adelante, y que más bien se trata de un tema político. ¿Cuáles serían esas razones de peso que ustedes tienen para considerar que Jorge Yunda efectivamente no ha cumplido con su trabajo? A ver, en primer lugar, tenemos un expediente más o menos de cuatro mil y pico de cojas. Se ha presentado la prueba documental correspondiente, y hay que ser lógicos y racionales. La comisión de mesa, en su resolución y en su conclusión, indicó que efectivamente existe evidencia de responsabilidad para que el señor alcalde sea destituido. Eso está dentro de la recomendación y las conclusiones que hacen el informe. Entonces, si tenemos esa esas conclusiones, lógicamente que jurídicamente nosotros hemos demostrado que efectivamente existe responsabilidad para la remoción del alcalde, pero como usted bien acaba de decir, se vuelve político al momento en que los señores concejales están de votación, pues prevalece los intereses ya personales, y cuando ya hablamos de asunto político, efectivamente, se cambia la circunstancia, y efectivamente los votos comienzan a a tener valor. Durante la mañana nosotros hemos recogido algunas reacciones de los concejales y del ambiente político al interior del municipio. Se dijo no es que abusan de este consejo. La ciudad, Quito, está en zozobra por estos actos irresponsables. Vamos a hacer el esfuerzo. Los invito a todos los que nos escuchan a no ser insensibles ante los actos de corrupción, a pedir que la justicia actúe, a pedir que los medios de difusión no presionen ni al consejo, ni a la justicia, para seguir trabajando por la gente que tenga un poco de legalidad. Legalidad en sentido de que se defiende el interés general y no el protagonismo de un ex candidato, que eso es lo único que ha estado buscando. Qué grave, qué grave, qué grave. Y yo entiendo que acaba de desistir y no tiene derecho a utilizar el micrófono. Si desistió, aquí tenía derecho a utilizar ese micrófono en tanto acusador. Este momento, él acaba de perderlo y acaba de maltratar una figura política, jurídica, de participación y de profundización de la democracia. Y es más, quito indefenso, llaman, llaman, como empezó diciendo, esta responsabilidad que llevo hoy en mis espaldas empieza desde octubre desde el dos mil diecinueve, en que la capital de los ecuatorianos fue atacada, incendiada, llaman, ataque, incendio, a la protesta social, que protesta porque se sube la gasolina, porque se agudiza la pobreza, a eso llaman, ataque, incendio, eso lo puede hacer, no más amenazar, resolver los conflictos, ya patadas, no más querer resolver. Invitamos, invito a que trabajemos por el quito solidario que se nos insulte, su pretexto de que tiene el uso de la palabra, de que no presente lo que tenga que presentar, y que ahora venga a decir que desiste del proceso. Sí, estoy indignada, y por eso elevo mi voz, porque así como muchos ciudadanos de afuera, no entienden qué es lo que está pasando, y les da coraje todo este tiempo que no hemos podido invertir, y hemos tenido que invertir en otra cosa. Por eso es que yo, señores, compañeros del consejo, le conmino al señor Ayo a que presente el asistimiento por secretaría, y que como consta en audio y video, y que a viva voz lo dijo, que ha desistido de la denuncia presentada, así como del procedimiento parlamentario que nos conlleva hoy, que por favor este proceso, regrese a la comisión de mesa, y que así quede archivado este proceso de remoción, porque eso es lo que nos compete, ante esta ridícula y burda presentación y show mediático, porque yo les repito, y a la ciudadanía le digo, Brif Vaca no se presta para el show de nadie, Brif Vaca no se presta para hacerle palestra ni escalera a nadie. Señor, compañeros concejales, elevo a moción. Muy bien, gracias, concejal a Brif Vaca, hay una moción de que regrese a la comisión de mesa para que proceda el archivo, ¿tiene apoyo a la moción? Apoyada la moción, señorita secretaria, sirva a tomar votación. Solicito muy gentilmente por la disposición de los miembros del consejo del sistema de votación. Señor, ya cerramos, tenemos la moción, está apoyada, vamos a votar la moción. Solicito. Votemos y le doy la palabra. Solicito muy gentilmente poner a disposición de los señores concejales el sistema de votación a fin de votar sobre la moción planteada de la concejal a Brif Vaca para que el proceso regrese a la comisión de mesa a fin de que se lo archive. A los señores miembros del consejo le solicito muy gentilmente poder consignar su voto. A los señores miembros del consejo le solicito muy gentilmente poder consignar su voto. Por favor, votemos que estamos en votación. Solicito muy gentilmente poder consignar su voto. Solicito muy gentilmente proclamar resultados. Consejala Benítez nos encuentra en la sala. Con diecinueve votos afirmativos y una abstención, queda aprobada la moción planteada. Tiene el uso de la palabra el consejero. Tiene el uso de la palabra el consejero Juan Carlos Friado. Gracias, señor vicealcalde. Es lamentable, todos lo hemos visto y todo nos ha llenado de sorpresa el que una de las personas que había impulsado una remoción con un supuesto apoyo ciudadano tenga también las dotes de clarividente y después haya determinado que bajo un influjo psíquico posiblemente, posiblemente y lógicamente desde el supercelular, desde allá, desde lejos, desde Europa, haya dicho cuáles son las votaciones que van a tener aquí todos las concejadas y concejales. Exfuncionarios inclusive que han sido hasta de esta administración. vienen y faltan el respeto a las señoras y señores concejales de aquí y no sólo eso, sino que hasta nos amenazan a todo el consejo metropolitano. Yo no creía y alguna vez al inicio de la administración del presidente Lazo, yo confiaba en que el encuentro se iba a dar entre ecuatorianos y me llamó muchísimo la atención de esa frase que dijo en la posesión, no quiero satisfacer el odio de unos pocos, sino el hambre de los muchos, y yo pensé y confié en eso, pero el odio de unos pocos se quiere imponer sobre lo que significa el llevar adelante los procesos democráticos. Les hago acuerdo, señoras concejales y señores concejales, que la constitución del dos mil ocho es la que cambia cinco funciones del Estado y una de las cuales es el control social, para pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, donde el ciudadano tenga una incidencia en el control del poder político. Pero me quiere tildar bajo un membrete como si seríamos lo peor de esta sociedad cuando hemos dado lo mejor, porque nosotros somos leales a nuestros principios, somos leales a nuestra conciencia, somos leales a ese pueblo que necesita, el más humilde que necesita que se le reconozca y se cambie esa vida que tiene de inequidad. Pero el Consejo Metropolitano, compañeras concejales, compañeros concejales, no puede ser agredido de una manera así. ¿Cómo puede ser posible que sigamos con esto? Nos hacemos daño entre nosotros, no solamente nos hacemos daño a los quiteños, sino nos hacemos daño a los ecuatorianos, cuando creemos que el odio va sobre todas las cosas y el odio entorpece a las mentes más brillantes, porque cambia su pensamiento y su inteligencia por una parte solamente primaria de lo que es el ser humano. Personas que se estaban llevando a esto y que dependían de muchas ideologías de ustedes, estaban actuando de buena fe. Pero veo que ahora no ha sido así, que no es una actuación de buena fe, que se ha llevado la confianza de muchos de los quiteños y eso incluye la mía, porque no puede ser posible que se venga a atacar así, no solamente a un grupo político determinado por nuestras ideologías y leales a nuestros principios y no vamos a cambiar. Por eso ustedes deberían confiar en las personas leales, porque siempre mantenemos una dignidad y una línea política y una línea de acción en cualquier momento. Compañeros, compañeros, ¿por qué tenemos que llegar a estos extremos? Tenemos que se abusa de la buena fe, se abusa del buen criterio de las consejeras y de los consejales, se abusa de la buena fe de los quiteños y estamos solamente para que se promocione. No sé dónde le cabe tanto ese pequeño cuerpo, pero sin embargo, pero sin embargo, fue más allá de todo lo que él tenía. Tiene el uso de la palabra la concejal, la luz de la luz. Muchas gracias, señor vicealcalde, y espero, les digo, démonos, démonos la oportunidad de reencontrarnos, démonos la oportunidad de reencontrarnos y hagamos lo mejor por la ciudad. Gracias, compañero. De nuevo, es acierto en el lugar equivocado. Tenemos que hacernos cargo de nuestro rol aquí, ante Quito, como legisladores, como jueces políticos, la remoción es un proceso político, donde veintiún políticos, miembros del consejo metropolitano, determinan la responsabilidad política de un político democráticamente elegido, en este caso el alcalde, y cuya única sanción determinada por el legislador ecuatoriano, es la remoción del cargo. Eso íbamos a analizar, eso es lo que el informe de la comisión de mesa claramente sostiene, y evidentemente como ahí bien se ha explicado, tenía que decantarse en una decisión, la que esté de acuerdo a la conciencia de cada uno. No es una decisión de las élites, de los odios, de los grupos políticos, no pongamos esto donde no está, no lo distorsionemos, estamos asumiendo una responsabilidad por Quito, una responsabilidad que no estuvo a la altura, y no hago ninguna relación tamañística, una situación que no estuvo, vamos Marquito, que no estuvo a la altura de quien se paró en el estrado ahí, y ese es su problema, y ese es el problema de su conciencia, y ese es el problema de su razón, o sin razón, para haber estado aquí. Nosotros tenemos una obligación ante Quito, y ante nuestras conciencias, y tenemos un pedido de remoción, y un informe que escuchar, y que atender, y que como son dos mujeres las que representan a ese colectivo, estoy segura que estarán a la altura de las circunstancias, y seriamente sabrán exponer lo que deban exponer, y nosotros sabremos tomar la decisión que tenemos que tomar, pero acojo las palabras que sabiamente ha dicho Juan Carlos, en el sentido de que aquí estamos para encontrar una agenda como un por Quito, pero estamos también para atender lo que la constitución, lo que el COTAD nos manda a atender, en este caso, un pedido de remoción, cuyo solicitante, misteriosamente, ha desistido a mitad de camino, ¿Cuál será la razón? Desconocemos, pero nosotros tenemos que actuar como nos manda la ley, eso es. Conquito, que ahí van a estar vigilantes, para que se paren en esa estrada y no estén a la altura de hacer una exposición de lo que dicen que justifican, de las pruebas de cargo y descargo, no fueron capaces de defender lo que dicen que han hecho. No estaban preparados, eso es obvio, no estaban preparados para defender, pero además ya venían con la consigna de hacer semejante show y tomarnos el pelo. La comisión de mesa ha trabajado desde el día que se puso esa esa denuncia hasta la presente fecha, sin descanso, de sol a sol, cuatro mil hojas. Hemos estado revisando cada una de ellas en sesiones interminables, en mesas de trabajo interminables, ¿Qué se cree este sujeto? Que somos desocupados para pararse aquí y decir desisto, desisto porque van a votar en mi contra, miedoso. Miedoso. ¿Cómo sabía cómo íbamos a votar? Brujo. ¿Qué es? Adivino. Irresponsable. Señor vicealcalde, alguna sanción debe tener este sujeto irresponsable. Alguna sanción. Hacernos perder el tiempo y cuánta plata hay aquí invertida. Emprender desde esta sala de consejo hasta la vida que están corriendo riesgo quienes están aquí incumpliendo el aforo. Y la gente que está afuera. Irresponsable. No tiene otra palabra ese sujeto. Gracias. Concejal Orlando Núñez. Hola, hola. Muchísimas gracias. Más corto porque tenemos otra sesión. Hemos pasado una burla en estas horas, así que yo pediría. Concejal Analia Ledesma. Concejal. Sí, puede retirarse, por favor. Concejal Analia Ledesma. Concejal Analia Ledesma es su segunda intervención. Sí, 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 sumamente resumido, señor vicealcalde, bastante resumido. Lo que yo les propongo compañeros, o sea, sabemos que Quito no merece esto, que ha sido todo esto una burla. Yo les propongo como consejo metropolitano, compañeros, que invitamos un pronunciamiento público en rechazo a las acciones vertidas esta tarde de hoy, por el ciudadano Marcelo Alor. Realmente, el consejo ha sido burlado todo el trabajo que ha realizado las deliberaciones. Emitamos este pronunciamiento, es lo que yo les quiero invitar, si es que están de acuerdo, nada más. Gracias. Punto, punto de orden. A ver, punto de información, punto de información, concejal Omar Zavallo. Yo creo, compañero Andalía, que este sujeto no merece ningún tipo de importancia, no merece ningún tipo de importancia. Este señor con una cobardía tamaña, con una cobardía tamaña, retira, retira sus denuncias. Eso se llama cobardía tamaña. Por lo tanto, yo no voy a tomar ni un milímetro de importancia a este señor que se ha hecho un ridículo esta mañana. Gracias. Concejal Eduardo del Pozo. Gracias, alcalde, vicealcalde y compañeros concejales. Primero, un llamado a cada uno de nosotros a que no caigamos en este juego provocado por quienes son actores y se sienten perjudicados por estos procesos de remoción. Lo mofa, burla, burla, es por lo menos los calificativos que merece esta participación de este señor Marcelo Ayo. Pero ¿qué hay detrás de esta última acción, de esta acción de desistimiento? ¿Qué hay detrás? Porque hay que saber también las razones. Y ¿quién está detrás? También es importante saber quién está detrás. Más temprano que tarde lo descubriremos. Más temprano que tarde veremos y se revelará las razones y el quién. Porque esto ocurre por lo general. Esto ocurre por lo general. Pero, señores concejales, el hecho de que Quito quiere un cambio está dado por un mandato. Ese mandato de las últimas elecciones, el once de abril, más del sesenta y cinco por ciento de los quiteños votamos por un cambio en el país, por un cambio de rumbo en la ciudad. No podemos defraudarles. Quito requiere, es indispensable un cambio de rumbo, porque que Quito esté en una situación de caos, por decirlo menos. Y eso debemos hacerlo con la unión de los concejales. Más allá del resultado de la siguiente sesión, que será esta tarde, en la cual, por supuesto que estoy seguro, las dos damas que se presentarán aquí, harán lo que deben hacer, sustentar con argumentos lo que ya lo sustentaron con pruebas. Y ahí también, como corresponde al legítimo derecho, el señor alcalde, que es la parte afectada, se presentará a él y obviamente se presentarán, pues, sus procuradores. Pero es lo que se tiene que hacer. Esperemos a la sesión de la tarde, y en la tarde, obviamente, analizaremos las pruebas de cargo y de descargo. Pero lo que sí está claro es que Quito requiere de un cambio de rumbo. Y ese cambio de rumbo significa que todos nosotros, aquí en este consejo, debemos llegar a acuerdos mínimos. Acuerdos mínimos para, juntos, trabajar por esta ciudad. Hay miles, decenas y no centenares de miles de quiteños que el día de hoy se han sentido frustrados, porque lo de hoy, repito, a mí me parece, lo menos, una burla y una mofa. Pero nosotros no podemos defraudar esa confianza. Somos nosotros, los concejales, los representantes de esa ciudadanía, los que, en este momento, debemos unirnos y resolver lo que más le convenga a la ciudad, y resolver cómo hacer que este Quito cambie de rumbo. Por Quito y por los quiteños, señor presidente. Gracias. Señoras concejales, señores concejales, yo creo que las cosas no pueden quedar así. Sentir que viene un individuo a afectarnos como cuerpo edilicio, a afectar a la ciudadanía. Ese es un abuso de derecho, y eso hay que responsabilizarlo e iniciar las acciones legales pertinentes en contra de estos individuos que buscan una tarima, que buscan una porción política, afectando el honor de este consejo edilicio y de la ciudad. Vamos a estudiar jurídicamente, para que el consejo metropolitano, no con rechazos, no con manifesto, sino con la ley, le sigamos las reacciones legales, y si es posible, penales a este individuo que ha venido a manchar la ciudad de Quito. Con esto, declaro clasura de la sesión. Cien de las tres.